La Unión es un clásico de las fiestas, la gente está acostumbrada a hacer regalos de la Unión y generalmente es ropa, remeras, chombas, medias, de acuerdo, la necesidad y la urgencia monetaria de cada uno. Pero sí, sí se está moviendo. Sobre todo viene también mucha gente de afuera que se ha acostumbrado también para estas fiestas que vienen acá. Ustedes tienen verano, pero también tienen deporte. ¿Ha movido algo también para esta fiesta de la selección argentina? Sí, no, la selección se vendió por supuesto, pero no es un regalo de zapatillas. El calzado no es un regalo que se usa para la fiesta porque es demasiado personalizado. Pero en el resto muy bien, no nos podemos quejar, a pesar que la situación es harto difícil, pero bueno, estamos sobrellevando el tema. O sea, las expectativas son las de siempre y ante la propuesta misma y la demanda, la verdad que ustedes se sienten satisfechos en estos días y se ilusionan con más. Sí, 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 tratamos de acomodarnos la situación y tener regalos que a la gente le sea accesible poder comprarlo. ¿Trabaja mucho cuenta corriente, tarjetas? Y de todo, la gente se ha acostumbrado a pagar, miren con los celulares, gente grande que ya también paga con celulares, tarjetas, cuenta corriente, sí, sí, de cualquier manera.